Bueno, el presidente de la comarca Comunidad de Teruel y en coordinación con los alcaldes y concejales de la comarca, lo que sí que decimos es que defendemos los parques eólicos, defendemos los parques fotovoltaicos, porque es una ayuda más que van a tener nuestros pueblos para, en principio, asentar población. Es unos aportes económicos que les van a llegar a nuestros pueblos. Los alcaldes lo defienden en la comarca y yo como presidente defiendo también que se instalen parques eólicos y parques fotovoltaicos. Decir también que antes teníamos centrales nucleares, no queríamos centrales nucleares, no queríamos centrales térmicas. Ahora tenemos las centrales eólicas con energías limpias, tampoco queremos energías limpias por algunos sectores de la sociedad. Yo creo que no se puede ir en contra del sistema por ir. Yo creo que en la provincia de Teruel y en la comarca Comunidad de Teruel es necesario un revulsivo como este para nuestros pueblos, porque están necesitados de este aporte económico para apoyar en estos pueblos, por ejemplo, a turismo, para apoyar al desarrollo local, para fomentar que vayan empresas ahí también y ponerles todas las facilidades necesarias. Es decir, creemos que yo como presidente de la comarca Comunidad de Teruel todo mi apoyo a los alcaldes de la comarca y a los concejales en este tema.